1, 2, 3, 4 tragos se dio, ahí fue que la rumba empezó, la nota le subió, la dominaba el alfón, no es extraterrestre, síguelo, síguelo, bailando, me encanta la broma y comportarme, síguelo, síguelo, rózalo, me encanta, ¡Qué sencillo! ¡Choco! ¡N Inspirando! ¡N Inspirando! Oye mamá Premalmo la tiene, insaciada, lo que demanaba es invisible, y me期待 de la samma, In Een Becable, Mírale el cuerpo, envidiable Así que lindo, como yo no me rindo Ahí sea tu mica de sábado hasta domingo Dígame cuándo, dame beso Estoy esperando, me dame un beso El provecho, lo he hecho, he hecho Si no puedo brincar, lo meto, se lo arrepiento Yo sé que estos pocos toitos están por el techo Y ella se va conmigo, déla por hecho Síguelo, síguelo, bailando, mi nena Me encanta la broma y como termine Síguelo, síguelo, rozando, mi nena Oye, sinceridad 860 mujeres, que hay en la disco Solo te quiero dar un pollito Si se pega el pellizco Tírame fuerte, yo no me rindo Si a finca, entonces brinca Brinca, brinca, te manda, te cuida la brinca 1, 2, 3, 4 El trago se dio Ahí fue que la rumba empezó La nota le sirvió La dominaba el alcohol Síguelo, síguelo, bailando, mi nena Me encanta la broma y como termine Síguelo, síguelo, rozando, mi nena Fiel con piel Y se sienta lo que Con pie En la disco ¡Ey! Señora, tú sabes quiénes son W. Yandel Está sintiendo el ritmo Soy inalcanzable en nuestros niveles ¡Suéltala! Víctor Ignasi, Nespi, Buka, Marioso Productores del Más Allá Nuestros terrestres musicales ¡Ey! Sin duda los líderes